El Amor Pálido jardín, blanca y con el cielo, mi bien amada. De ella la vida se enciende y sonríe, descubre el horizonte dormido. De ella la vida se enciende y sonríe, con el fuego bailando, llenándolo de luz, artífice del alma y sible es divina. Florecen los campos y dan sus frutos, cosechan el maíz. Muchos nacen, muchos mueren y ella al fin siempre sigue aquí. Aquí el Amor despierta 10 de día y yo aún duermo besando la arena. Blanca primavera, pálido jardín, blanca y con el cielo, mi bien amada. Blanca primavera, pálido jardín, blanca y con el cielo, mi bien amada. De ella la vida se enciende y sonríe, descubre el horizonte dormido. De ella la vida se enciende y sonríe, con el fuego bailando, llenándolo de luz, artífice del alma y sible es divina. Florecen los campos y dan sus frutos, cosechan el maíz. Muchos nacen, muchos mueren y ella al fin siempre sigue aquí. Aquí, 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 aquí. Gracias. 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 Gracias.